Para Morientes, Morientes a Zidane Cuento el control de Zidane, atención Zidane Zidane, Zidane para Figo En su campo el Leverkusen Pasillo ahí para Zidane, el disparo de Zidane en Lucio, golpeo La lleva a Zidane, Zidane se veste El Vili, el Vili, el Vili Olari hacia Zidane Está moviendo muy bien Zidane, muy inteligente Está sacando de sitio constantemente a Ramelo Y Roberto Carlos, Zidane Llevando esa jugada por la banda izquierda de ataque del Madrid Ha cambiado Zidane Con el balón en los pies y teniendo la posición de la pelota Zidane 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 con... Ahí está Roberto Carlos El balón para Zidane, qué difícil Qué difícil Y qué golazo acaba de marcar Zidane En el minuto 40 equipos a la hora de rematar a gol Qué barbaridad Y Ramelov Ramelov que no sabe dónde... Madrid no estaba dando buenas sensaciones Porque el Bayern sí estaba jugando bien Pero este remate... Zidane Zidane con Maquelet Roberto Carlos para Zidane Zidane para Figo Ahora es Placento el que está con él Un saque de banda para el Evercurse Turco al que tiene una gran afición Jugaba en segunda división el año pasado Este año está siendo una de las estrellas de este equipo Y hoy... Maquelet Zidane Está metiendo mucho Figo en la posición Para Zidane Y para Zidane Raúl No hay cambios en ninguno de los dos equipos Recordemos que en el 38 Y el primer tiempo se fue Carlos Zidane No ha salido ahí Elguera Zidane Roberto Carlos para Zidane Solari Cambia la fisonomía a los equipos Cuando tienen que defender, ¿verdad? Es lo que en fin no saben hacer Ahí va el balón para Orientes Buen barco Carlos Quedó en el suelo Bastur Juega Zidane Y de Zidane Se vesten ahí Primero le hizo falta La sesión del balón El Bayern Con qué criterio Con qué calma Con qué sensatez Está jugando Roberto Carlos para Zidane